Buenas tardes, días, noches, ya dependiendo cuando llegue este mensaje. Bueno, esto es un audio informativo para poder asentarnos un poquito más a lo que está pasando, pero sobre todo para responder a todos los que preguntan por correo o algunos que están ahí en el aire y no saben qué pasos dar. Sí que lo hago porque nos lleva ya un tiempo largo y ahora mismo en la situación actual que estamos, en Resonando con tu esencia y con todo este movimiento que se ha dado esta semana y por varias compañeras prefiero hacer un mensaje informativo para que podamos ir mucho más rápido y que se entienda mejor. Una de las cosas principales es qué está pasando con el día 25, 26, 27 de octubre. Esto lo digo porque voy a ir respondiendo partes de lo que está llegando en el correo. Una de las cosas, por favor, yo sé que hay algunos que vivís fuera de España, pero una carta de invitación, todo lo que se nos está llevando, entendemos, por favor, que esto es algo que se sincronice, que sale. Todo lo que se lleva un parámetro de tener que poner mucha más atención o hacer algún tipo de movimiento que nos pueda llevar mucho más enfoque, retraso, no sé. Creo que ante todo lo que se trabaja es la coherencia, la empatía y ver que todos somos capaces de ser coherentes en una acción. Y esto, pues, esto es un retiro. Cuando me decís de si voy a ir a otro país, estoy haciéndolo aquí en España porque justamente el llamado, todo el movimiento es aquí. Lo digo porque muchos, ah, qué pena, a ver si vienes a Venezuela, o qué pena, pues a ver si vienes aquí a, yo que sé, al País Vasco, o a ver si lo pensáis que lo hacías en México. Creo que es evidente que estoy diciendo que es España y creo que a veces cuando uno decide hacer un movimiento en la vida es cuando uno salta y mueve su holograma. Yo ya he movido bastante el mío y creo que es el resultado de lo que podéis ver y podemos entender, y de hecho todos los que venís aquí, porque yo de aquí simplemente, yo no pinto nada. Es como yo simplemente entrego lo que se va a dar. Mi misión principal es que haya impecabilidad, sobre todo las acciones, pensamientos, acciones, ¿no? Y es lo que determina una calidad de descarga de información. Por otro lado, es importante que los que vayáis a venir, vayáis reservando. Creo que es fácil. Es que el enlace lo pone hacer una llamada al hotel y el hotel, cuando ya tenga la reserva, nos pasa el informe. ¿Sí? O sea, y luego sí que habéis preguntado bastantes si podéis venir antes o podéis estar llegando pues un poco más tarde. Solo tenéis que tener presente una cosa. Esto empieza antes de las 4, tenemos que estar todos ahí. ¿Que llegáis más tarde? Bueno, los que llegan más tarde tendrán que mirar sobre todo el tren que llega justamente a recogeros. Y eso pues perfectamente os metéis, miráis cremallera, veis el enlace, qué horarios hay, porque si no entra en el horario justamente de recogida, pues os vais a quedar abajo. Y evidentemente no os van a subir. Es aconsejable los que viajáis desde puntos pues fuera de España o de... y que tenéis que coger aviones, de poder llevar a cabo pues una buena logística de vosotros, que ahí empieza el reto, ¿no? Y empieza vuestro entrenamiento y vuestra sabiduría de saber qué sucede a partir de ahí. Entonces uno va a saber si coge el avión antes, si quiere reservar un día antes para vosotros y estar preparados ahí, si llegáis de buena mañana. Otra, que los que vienen de Barcelona, contar que son 3 horas de camino, que podéis compartir el billete, que podéis compartir justamente el transporte. Ahí justamente ya os diría que cada vez que vamos teniendo más enfoque a que salga mejor y sobre todo tener más coherencia en nuestras acciones, pues cada vez que hagáis el registro, como muchos estáis haciendo, hacer un comunicado para que se dé el grupo de Telegram donde ahí sí que vais a poder interactuar entre vosotros y poder ver quién llega, quién no viene, quién viene de Logroño, quién viene de Murcia, quién viene de Toledo y podéis compartir el transporte. De los que no, siempre digo que en estos casos, los que hemos viajado a otros países, la magia existe cuando creéis en ellos, o sea, cuando creéis en ella. Y es impresionante la habilidad de los magos que sois aquí, de todas las habilidades innatas que se dan cuando esto quieres que suceda en tu vida. Porque no es llegar a un evento, no es ver a Lorena, es que es sacaros estas ideas de la cabeza, es lo que representa en tu vida el saber que hay un encuentro con seres de luz, que vas a hacer realmente una expansión a nivel multidimensional y te va a llevar a ver otras líneas del tiempo, otras frecuencias a nivel dimensional a partir de ese encuentro. Pero también sí que sería importante recalcar que ya es hora que los masculinos empiecen a estar presentes en estos días. O sea, está muy bien ser femeninas, pero aquí creo que la acción del divino masculino tiene que estar muy presente. Es algo de decir, vale, esto no estamos hablando de pasarla solo bien y estar en un momento de encuentro, sino tienen que ya empezar a ser los talleres mixtos, como puede ser que en otras que están empezando a darse más, pero cuando hacéis preguntas, ¿con qué intención venís? ¿Qué queréis ver? ¿Qué miedo hay? Es que sobre todo es eso, y parece ser que queremos que haya igualdad, que haya una función de ley del género correcta en este planeta, pero a la hora de tomar acción, el hombre parece que duda mucho más que la mujer. Y en esto es como ya tenemos que cambiar esto, y pongo la intención en este retiro y en este evento de decir que seamos ya coherentes de que formamos todos partes de un cambio en el colectivo, y esto lo hacéis por vosotros, no lo hacéis por nadie más. O sea, tener la capacidad de hacer que vuestra nave pueda hacer un movimiento y os pueda llevar a un cambio donde somos partícipes todos, ¿vale? Porque es evidente que las dos energías tienen que hacer el quimio, ya es cuando empieza a crear otra nueva monada de conciencia. Está muy bien que en planos superiores seamos andrógenos, que tengamos todos una energía más o menos, más de carga y otros más de interacción, ¿no? Es como vamos todos ahí. Pero, por favor, que estamos en un mes de mente, estamos un mes de dudas. Aquellos que pasen es un 22 también. Lo que más he ido avisando, no caigas, o sea, cuidado con caer en la psicosis, en la mente, en todo lo que pueda llevaros a tener una confusión. Cuando ya empezáis a tener una claridad de lo que yo quiero sentir, ahí es cuando se abren todos los caminos. Y lo puedo decir porque es que ahí esto es lo que se prepara para el año que viene, poder hacer las entrevistas justamente con casos verídicos de todos los compañeros que en algún momento dudaron y hoy en día son partes de algo mucho más grande, ¿no? Que está detrás de ese miedo, detrás de esa idea que luego no es tal cual como la han contado. Entonces, ahora estamos a la inversa. Es todo lo que nos está mostrando el holograma, es al revés. Si crees que no puedes es porque sí que puedes. No aquellos que dicen no, a ver si me llega, no te llega. Tú eres el que decides que quiero que llegue. Y aquí va, ¿no? Entonces, importante para todos aquellos también que me preguntáis cómo hacer, pues, una consulta. Creo que hemos hablado también, sino, pues, por eso mismo lo digo en la página de Resorando con tu Esencia. Ahí está el diagnóstico, está la guía galáctica. Esto lo estoy haciendo por un periodo de tiempo porque evidentemente fijaros a la velocidad que vamos con la intención de que recordemos cómo autosanarnos, cómo ser pioneros de nuestra propia vida y co-creadores. El hecho de ir individualmente, no sé si sabéis que lleva mucho tiempo. Entonces, eso ya no está permitido porque se están haciendo llamados para que se muevan realidades más grandes de otro orden, de otro liderazgo y que vamos a ir a más, ¿no? Porque para hacer cambios en un colectivo, para hacer cambios justamente en un área donde representa cambios en instituciones, cambios en lugares más, con más enfoque, más estructura, no se puede estar invirtiendo de uno en uno porque queremos la atención plena, que está bien, pero comprender que para eso el esperar que se responda cuando es lógico que hay una página web, que puedes ver qué servicios hay, qué es lo que me puede resonar. Ahí hay una madurez. O sea, ahí es cuando ya dices, bueno, yo soy apto, yo estoy cualificado para decir, bueno, me resuena esto, voy a hacer lo otro, yo quiero esto y quiero que suceda en mi vida, ¿no? Y eso marca totalmente la diferencia a saber en qué frecuencia me quiero mover y qué maestros estoy llamando. porque en un punto como tal, cuando empezamos a activar la acción y el empoderamiento y la dirección, hay algo que es inevitable, es que la magia empieza a ocurrir porque ya eres detectado, ¿no? Tus ondas cerebrales ya están activas para moverse en otras dimensiones y ahí ya no hay duda. Si picas a la puerta, ¿qué crees que vas a abrir? ¿Quién te va a abrir? Pues te van a abrir los que realmente están al otro lado, ¿no? Y si tú estás cualificado y estás atento, o volvemos a repetir, ¿no? Que te viene el profesor de universidad y te pica a la casa a las siete de la mañana y te dice, oye, levántese que te voy a esperar en clase. No. O sea, los profesores de universidad o cualquier área en la vida, ¿vale? Existe un centro donde uno se levanta, se pone un horario, coge el tren, coge la bicicleta, coge el transporte público, lo que fuere y se planta en la clase, ¿no? Y ahí es donde se da la clase. Pues esto es igual. Entonces, creo que ya no es lo que estamos haciendo sino en qué nos convertimos mientras finalizamos un encuentro. Y esto empieza desde que yo lanzo el llamado a ver la coherencia de cada uno de nosotros en cómo nos hemos pensado, cómo hemos hecho para que eso ocurra y cuántos realmente estamos aptos para ver el nivel de conciencia que sucede en la humanidad. Que esto es en todo. Veo cómo preguntáis, veo otros que... La coherencia impecable de decir que es curioso que somos los que estamos ahí y los que nos vemos donde sabéis perfectamente cómo funciona esto sin que os lo expliquen, ¿no? Donde se ve claramente los guías y cómo estáis y el reto y el entrenamiento que tenéis. pero es que aquí queremos cambios pero algo tan simple es decir voy a ser capaz de ver la página web, voy a poder leer a detalle lo que pone porque buscáis información pero es que la información está. Lo que aquí nos paramos a pensar y decir ¿en serio? O sea, estáis preguntando cosas que están ahí escritas, están ahí con vídeos, están muy bien detalladas para decir y si no tenéis los tropos centos millones de vídeos que hay en YouTube, ¿vale? para que vayáis captando poco a poco y veáis cómo resuenan en vuestro holograma. También por decirlo que no se dan los cambios porque el ego quiere sino porque realmente estás en resonancia y estás cualificado para hacer que eso suceda en tu vida y eso significa cuánta perseverancia hay, disciplina, ¿sí? Y sobre todo coherencia de impecabilidad en tus acciones, decisiones y cómo lo interpretas en tu malhut, en el mundo de la materia, ¿no? podemos ir a antimateria y podemos irnos y volarnos por muchísimas dimensiones pero luego el avatar siempre estará frustrado porque lo que capta nunca manifiesta lo que él quiere sino lo de los demás. Y ahí es ese punto. Diciendo todo esto, pues siempre es very happy y todo bien cuando estamos asistidos y nos encontramos porque ahí vemos que nunca pasó nada, unimos toda la frecuencia y empezamos a entender que lo pasamos bien y que nunca hubo separación, pero claro, aquí tengo que aparecer para decir hola, nos hemos perdido, ¿en qué momento? O sea, le ponemos el humor, le ponemos la gracia, le ponemos todo pero yo no puedo meterme dentro de vosotros y decir qué acciones tenéis que hacer y a qué le dais prioridad porque si vuestra prioridad siempre es la misma y veis el mismo resultado pues ahí estáis que encima pues tampoco quejaros pero si se está dando una oportunidad donde hay un tren donde nos lleva a otra dimensión, ¿vale? pues ahí es donde vamos darle, ¿no? Es como meteros ahí y ver que os están dando señales en todo momento de que te muevas, que no eres un árbol. Dice, bueno, estoy ahí, tengo pies, manos, o sea, tengo, si se trata de hacer lo opuesto a lo que hacía mi algoritmo, pues si no me atrevía pues voy a sacar todo para así me atrevo y hago pum, hago ese, ese, ese ticón, me hago, me hackeo yo misma para que así se pueda, ¿no? Y bueno, espero que se haya entendido, no obstante, sí que nos están avisando los del hotel, lo digo más que nada porque es evidente para que se vaya teniendo una clara imagen de lo que hay, creo que está detallado, una cosa es lo que pone el hotel y otra cosa es el trabajo energético que se hace, cómo se detalla y ver que preguntando se llega a Roma, ¿no? Pero ahí sí que hay una atención personalizada cuando habláis con el hotel directamente y ver qué podéis realizar y la que os conviene más y sobre todo ser todavía más coherentes, ¿no? ¿Qué estáis dispuesto a poner ya no sólo de todo sino con qué, con qué intención vais? ¿Qué queréis ver de vosotros? ¿Cuál es el precio que realmente a veces uno pone en la vida para decir estoy dispuesto, ¿no? O cómo lo registra, ejemplo, las personas son pareja a lo mejor durante 10 años pero luego hacen un evento, se generan una ceremonia y a partir de ahí parece que ya como han hecho una celebración y han hecho un registro para todos los modos observadores que eso que le ha costado 10.000 euros la boda pues ha habido una inversión que ya lo eran pero el hecho que haya un registro pues parece que sea más factible, más viable y más seguro, ¿no? y es como ah mira pues ahora de verdad ya estamos casados y ahora nos separan, mentira, tú has hecho un evento, has hecho una inversión para que todos los modos observadores del área de tu vida confirme o por un papel o por lo que fuere que ahora sí que es más cierto que antes, pues esto pasa igual, a veces hacemos movimientos en la vida, hacemos registros para que en tu avatar haya habido un suceso donde ok, a partir de este día mi vida cambió, pues son esto, lo podemos tomar así, por ejemplo, yo cuando fui a México o cuando fui a Egipto no era que fuera México o Egipto, era lo que representó un movimiento para decir bueno, todo lo que me supuso no hacer pues toda una logística movimiento, llevar los hijos para arriba y para abajo, o sea, cuántas horas de mi vida invertidas simplemente en hacer un movimiento de salida de casa para decir vale, era eso, ya está, no era nunca el destino, era lo que nos convertimos mientras llegamos, no los olvidemos, entonces eso siempre va a quedar en vosotros y eso son las pulsaciones que nadie te puede rebatar, nadie te puede discutir, nadie te las puede robar porque las llevas tú, por eso cuando os quejáis y decís que los cambios no suceden, pararos a pensar si realmente vuestros movimientos de paso es como que el que lleva el marca pasos cuando va andando por ahí, el que va contando cuántas caminatas y cuántos pasos has dado durante una hora, pues te dice pues mira, tú has hecho dos mil y pico pasos, el otro ha hecho 50, no es que fui de casa aquí y de aquí nada, al sofá, pues esto es lo mismo, vuestras pulsaciones se registran, vuestras caminatas también, pues vuestras acciones siempre, siempre, siempre son detectadas para los que os tienen que realmente encontrar, entonces un calzador de talentos, de verdad que no va a ir al parque del barrio bajero de, yo no sé, de Barcelona, por ejemplo, un cazatalentos para un fichaje de estos powers se va a ir seguramente a un campo de fútbol, a primera división, a ver dónde están y los que destacan, y van a estar captando a ver quién tiene la base, pues esto es igual, o sea, tenéis que estar en lugares donde podéis estar visibles y esto es lo que se da, espero que se haya entendido aquí a mensajes así más telepáticos y entendibles para decir, esto es otro pequeño apretón después de orejillas, un estirón de pequeños así para darnos cuenta que a veces se necesita hablar de esta forma para decir, oye, cucú, sin dar tanta vuelta, que estamos aquí para todos pero tenemos muchas versiones y arquetipos que esto no va en broma, que la cosa se pone más seria de lo que parece cuando queremos y vemos los cambios y luego nosotros seguimos vibrando de la misma forma, entonces aquí ya cansa, ya huele. Dicho esto, nos vemos los que tengamos que vernos y encontrarnos y pues nada, espero que se haya aclarado a todos los que preguntáis, sabiendo que hay una plataforma con toda nuestra buena intención, dedicación, entrega durante todos estos años, ¿vale? Para que digamos, es que eso está ahí, para que justamente lo que preguntes, sí, y entendiendo que nadie te va a salvar si tú no le das el botón de la acción. Un besito y que tengáis un feliz día.